La ciudad del conocimiento es la única de América Latina construida con el propósito exclusivo de desarrollar conocimiento y tecnología. Estará consolidada en 35 años, sin embargo en los próximos meses ya se instalarán los primeros laboratorios. Uno de ellos estará destinado a mejorar genéticamente la producción lechera, anunció el presidente de la Asociación de Ganaderos de la Sierra Oriente. Con asocios, con organizaciones extranjeras, concretamente con Nueva Zelanda estamos haciendo un asocio muy fuerte. Estos servirán para capacitar a todo el sector ganadero del país con un objetivo claro, resaltó Juan Pablo Grijalva. El convertirle al Ecuador en un país exportador de leche. Los diseños están listos y esperan que en un año los laboratorios estén funcionando. Y también va a haber una finca demostrativa que va a ser de primer nivel donde la gente podrá capacitarse. La capacitación ganadera no es necesariamente en aulas, es en el campo. Así que eso es lo que estamos armando. El sector ganadero es uno de los más importantes de la economía nacional. Ellos producen más de 5 millones de litros de leche al día. Hay cerca de un millón y medio de ecuatorianos que dependen de la actividad lechera. De tal manera que todo lo que se pueda hacer para ayudar a la ganadería es muy importante. Con la capacitación esperan mejorar no solo la producción, sino también la calidad. Estamos seguros que la producción va a ir creciendo no menos de un 10% anual, lo cual implica un esfuerzo muy grande. Ligado a campañas que incentiven el consumo, destacó Grijalva. Leche que es hecha con varios actores del Ministerio de Agricultura, cadenas de supermercados e industrias. Una campaña de consumo de leche que lo que buscamos es que siga incrementándose el consumo de leche en la población. Hoy se consumen 100 litros por habitante por año y lo que buscamos es que se consuman 150 litros por habitante por año. Los laboratorios genéticos no estarán enfocados únicamente en el aspecto lechero. Su campo abarcará otros aspectos de la ganadería. Son laboratorios de primer nivel que van a estar instalados acá, tanto para crioconservación, o sea, guardar semen, o para transferencia de embriones. De tal manera que es un laboratorio de mucha tecnología el que va a estar aquí instaurado. Con cámaras de Diego Martínez, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.